Pues así me acuerdo que entré en una casa para allá, ¿está todo? 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 Pero en el discurso de esto, creo que siempre he sido más como programador, he pasado y este es mi tercer trabajo desde que, desde que se levantaba, se presentaron en una tienda de cosas chinas, electrónicas en línea, yo soy una agencia de editario, estoy en un startup, entonces, sí, como que me gustaría mucho compartir esto, yo creo que es una influencia, estos tres años me han ayudado mucho a contar cosas, conocer a la gente, creo que sí pasé de, ah, pues hago un poco de PHP, y estoy aprendiendo, voy a estudiar, ya sé que soy una modelo, una lista de incorporador, quiero aclarar que, pues yo no fui a sistemas de comunicación, entonces, me ayudó mucho, ya fue como pasar de, como un ecólogo que sabía de PHP, dijo por PHP, a ver, porque ya puedo programar algo cualquiera, y pues, sí como que agradecer a toda la obra que siempre viene, todos lo realizamos, creo que es algo que se nos da mucho, claramente, hasta veces, vengo muchos, a ver si tenemos un sueño, cuando pongas el sueño, encima, y pues, a mí me encanta venir a los proyectos, creo que a todos, ustedes lo han conseguido, también vengan, con esta gran, gracias. Vamos.